Música Podríamos hablar de que en la escuela no es solo venir a hacer ballet, sino tener otro tipo de materias que te permiten el desarrollo artístico y también técnico. Música En general tenemos clases técnicas de malambo, danza, tenemos también arte escénico, que hacemos teatro. Música Esta escuela, la escuela nacional, es una escuela pública, entramos por audiciones, venimos, audicionamos, hacemos una serie de pruebas durante un mes y después que entras, bueno, son cuatro horas por día y es un estudio terciario, digamos. Música Soy Salto, esto no hay en el interior y es una apertura nueva y una posibilidad a cualquiera que quiera bailar. Música Yo no estaba muy enterado más o menos de lo que era, pero bueno, me animé porque comprobar, no perdía nada. Música Estuve acá porque es una oportunidad única y me gusta mucho el ballet desde chiquita. Música Me gusta conocer a gente, aprender y lograr las metas que me propongo en la danza clásica. Música Música Los días que tenemos técnica vocal, que es el día que cantamos, que tenemos a nuestra profesora para que nos corrija, son los días más intensos. Yo creo que en cuanto a una formación bastante integral, idiomas, escena, canto, todo lo que es la técnica, aquí lo tiene todo y la ventaja es que es gratuito. Música En realidad me gusta todo, creo que paso más tiempo en la escuela que en casa. Música Un día en la escuela es un día compartir con amigos, un día de entrenamiento físico fuerte. Música Quiero esto para mi futuro, quiero ser cantante lírica y entonces, por eso es que vengo aquí. Música Cuando yo entré a la escuela no amaba el folclore y ahora lo amo, amo bailar. Música Es algo muy divertido, es muy buen el ambiente que hay en la escuela. Estas oportunidades son únicas. Si te gusta cantar, este es el lugar que tenés que venir. Si querés bailar y dedicarte a esto, se puede. Pero ya te digo, una vez que estás acá, te encantó estar acá. Música Que si tu sueño es bailar, lo único que tenés que tenerla clara es eso, que te vengas. Que acá se pueden hacer amigos y que te enseñan muchas cosas. Y que vale la pena venir a aprender. Yo me siento en mi casa. Música 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 Música